Más que el asunto farandulero, más que el asunto de lo que significa un artista como Enrique Guzmán, yo sí quisiera comentar algo un poco relacionado con este asunto de cómo va a ser o cuál va a ser el papel del SAT en este tipo de circunstancias y sobre todo para entender que pues así se ponen algunos ejemplos. Ya lo hemos vivido sobre todo en España, creo que ha sido la referencia más clara, donde artistas, recuerdo Shakira, futbolistas, el mismo Cristiano Ronaldo, el mismo Messi y otros más, que bueno pues simple y sencillamente pues hay que pagar impuestos y los impuestos hay que pagarlos como corresponde y no debe de haber ningún pretexto ya para que eso suceda. Así que pues al ritmo de Enrique Guzmán, entrale a la polémica. Pues ahora sí que al ritmo de ahí viene la plaga de mi querido Enrique Guzmán, a quien conozco muy bien y además lo admiro, es un gran artista y lo he admirado toda mi vida, además hace un espectáculo, lo hacía, no sé últimamente cómo esté el asunto, pero hace muchos años Enrique Guzmán era y seguirá siendo uno de los grandes, grandes de la música mexicana, aunque él no nació en México, él nació en Venezuela, pero bueno toda su carrera la ha hecho en México y lo conocemos precisamente por el desarrollo pues desde hace que, pues ya son, no sé, 60 años o más, o por ahí que lleva Enrique Guzmán en el candelero, aunque pues a mí en la persona me gusta mucho, siempre lo he admirado y como dije tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de estar con él varias veces en el plano personal, en el plano laboral, entrevistándolo y por lo menos en ese tono, pues siempre ha sido una persona agradable. Alrededor de su vida ha habido muchos escándalos, sobre todo pues últimamente con todo este asunto de la espinal y de la propia Silvia, de las hijas, de las no sé qué, nietas, sobrinas y yo ya no sé ni qué relajo se traen, de la misma Alejandra Guzmán que es hija de Enrique Guzmán, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha habido distintas reacciones por lo que hizo el SAT, que ya me imagino ya saben ustedes, de que el SAT le contestó que no hay privilegios, de que el propio Enrique Guzmán dijo, pues qué pasó, me congelaron mis cuentas, que congelaron las cuentas, el SAT le dijo que no había privilegios y esto pues obviamente ha generado una infinidad de notas que como pueden ver son notas, pues de la farándula, sobre todo de quienes responden a este tipo de situaciones. Enrique Guzmán inclusive le mandó un mensaje al presidente, lo cuestiona por el conflicto del SAT, el propio presidente contestó que tengan para que aprendan y pues así es, así ha sido este mini escándalo, porque no creo que llegue a más, que forma parte de todo este tinglado, de toda esta maraña de situaciones que habría que ponerse de los dos lados y me pongo específicamente del lado de Enrique Guzmán como una primera parte. ¿Tiene que pagar impuestos? Sí. ¿Tiene que responder por lo que hizo? Sí. ¿Tiene que de alguna manera cumplir como todo mundo debería de cumplir? Sí. Punto. Y yo creo que no hay ahí ningún tipo de discusión, creo que de ahí todos estaremos de acuerdo, creo que ni siquiera hay que ponerlo en la mesa de la polémica y punto. Que el SAT responda y diga que no hay privilegios me parece perfecto, sensacional, y este tipo de artistas o este tipo de personas que son muy conocidas nos pueden servir de pauta, decir, bueno, si lo están haciendo con Enrique Guzmán, pues posiblemente lo hagan contra mí o posiblemente lo hagan contra ti. Por cierto, ¿cómo andaré yo? No, no, yo en esa cuestión ando bien, no tengo ningún problema, además, pues prácticamente mi vida ha sido de asalariado, entonces ya prácticamente no, este, no, creo, ¿verdad? No voy a hacerla de malas, pero no, no, no tengo ningún problema. Pero bueno, a nadie le importa lo que a mí me pase, lo que, lo que sí importa es que lo hagamos, número uno. Ahora, hay mucha gente en este país que todavía actualmente, o sea, en este mismo gobierno, no paga impuestos. Voy a empezar por los informales. La gran mayoría de los empleos en México son informales. Empleo se entiende en el sentido de que la gente está ocupada y que obtiene una ganancia en el entorno de eso. Obviamente no puede ser un empleo formal, porque estamos hablando de lo ilegal, de lo informal. Más del 50%. De eso nadie paga impuestos. Y si los pagan, pues no llegan a las arcas de hacienda. ¿Quién sabe dónde se queda? Porque muchos de estos informales, como se les llama, pues pagan cuotas, pagan favores, pagan esto y pagan lo otro, pero simple y sencillamente todo se queda en el veremos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es, hay muchas profesiones y muchas actividades que tampoco pagan impuestos. Hay muchos profesionistas, no quiero particularizar algunos casos para que no se, pues no ese es el propósito, pero sí creo que conocemos de muchos profesionistas que realizan distintas actividades particulares de las cuales nadie se entera. Punto. Sí está bien que haya la facturación electrónica, sí está bien que haya una rendición de cuentas, es decir, bueno, ¿qué pasó? Sí está bien que haya, a lo mejor más observancia, más severidad, si lo quieren ver de esa manera. Pero sin demeritar la multa, el castigo a Enrique Guzmán, no creo, porque lo conozco y porque es un artista, no creo que Enrique Guzmán se pueda comparar con Romero de Shams. ¿Por qué a Romero de Shams no le congelaron las cuentas y sí se las congelaron a Enrique Guzmán? Está bien que se las congelaron a Enrique Guzmán, si debe y tiene ahí algunos adeudos, pues que los arregle como cualquier persona. Pero al final, ¿qué pasó, por ejemplo, con lo de Diego Fernández de Ceballos? No pagó una mugrita por lo del predial. Y entonces el ejemplo, el ejemplo que nos dieron, por lo menos cuando empezó todo este escándalo lo de Diego Fernández de Ceballos, era pues tómale para que aprendas, hijo del tal por cual, para que veas que no eres tan... ¿Y qué pasó? Se quedó en un chisguetito, como lo llamamos aquí en Pueblo Informado. Si va a ser en serio, vamos a hacerlo en serio. Vamos a hacerlo, órale, ¿cómo va? Y a ver quién cae y quién no cae. Y pues a darle que esto es, que esto lleva prisa. Hay millones y millones de pesos que se evaden en distintas maneras, desde la factura falsa, desde la factura del amigo, desde préstame y todo lo que quiera. Estoy hablando actualmente, porque antes era todavía peor. La circunstancia de Enrique Guzmán, con todo respeto a mi querido Enrique Guzmán, pues tienes que arreglarla, punto, no hay más. No hay más que eso, y pues ya utiliza las instancias correspondientes para que este asunto se aclare y pues ya no haya ningún privilegio de ninguna especie. Pero el mismo SAT aplica privilegios, el SAT de ahora. Y pues yo quisiera saber cuál va a ser la táctica y cuál va a ser el momento. Si es contra Enrique Guzmán, qué bueno. Si es contra, y también qué bueno. Pero que lo empiecen a hacer parejo. Que pues sea como debe de ser, una rendición de cuentas, un pago de impuestos, acorde a todas estas necesidades que tiene el país. Me temo que no ha sido así. Me temo que es demasiado embrollo y demasiado rollo todavía. Y ya este gobierno ya lleva un año, casi un año. Está por cumplir este año. Y creo que es importante sentar bases. ¿Estamos en contra de condonación de impuestos? Creo que sí, ¿no? ¿Estamos en contra de que haya privilegiados? Creo que sí. ¿Estamos a favor de que haya una revisión más exhaustiva del pago de impuestos? Creo que sí. Estamos a favor de todo eso. Pero son como pequeños rasguños, pequeños esbozos de lo que puede ser. Los empresarios dicen que es terrorismo fiscal. Bueno, pues presta. Tú sabrás lo que haces. Enrique Guzmán sabrá lo que haces. Pero quiero saber si el SAT efectivamente es tan parejo como dice. ¿Las cuentas de Deschamps están congeladas o no están congeladas? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y las cuentas de Lozoya y las cuentas de Rosario Robles y las cuentas de Collado? ¿Ok? ¿Y las demás? ¿Dónde están las cuentas de todos los ratas de este país? Empezando por Enrique Peña Nieto. Empezando por el mismo Felipe Calderón. Empezando por todos esos lujos que los vemos, que los sentimos. Y esa gente que debe o no debe. Bueno, mi querido Enrique Guzmán, como dice el asunto, te tocó a ti. Pero más allá de cualquier cosa, yo sí quiero que haya pagos de impuestos justos y que todo mundo pague. Si lo va a hacer así el SAT, qué bueno. Y si no, pues será otro chisguete. ¡Gracias!